La Promesa Rota es un especial multimedia que fue publicado por el medio venezolano Pro Da Vinci para contar cómo ocurrió el colapso del sistema de seguridad venezolano. Básicamente explica cómo las pensiones en Venezuela perdieron su valor durante los últimos 20 años. El propósito de esto es explicar la situación tan dramática y difícil que afrontan alrededor de 5 millones de personas que viven de sus pensiones, es decir, trabajaron durante toda una vida, cotizaron en el sistema de seguridad social y mientras hace 20 años cobraban alrededor de 300 dólares mensuales, ahora cobran menos de un dólar. Eso lo que implica es que una persona que trabajó durante toda su vida no tiene cómo mantenerse, no tiene cómo costear su alimentación, sus medicamentos, por supuesto hablamos de personas de más de 55 o más de 60 años y si no tienen asistencia de familiares pueden quedar en una situación que hace muy difícil su sobrevivencia. Entonces el premio nos ayuda a dar visibilidad a este trabajo y a darle una relevancia que también es global, a pesar de ser un tema local. Consideramos que es un apoyo también al ejercicio periodístico en un país como Venezuela y por supuesto en todos los países que son premiados. Nosotros empezamos recopilando información sobre los registros salariales de los maestros y de los profesores universitarios en Venezuela y de las personas que ganan salario mínimo. La búsqueda fue complicada porque ni siquiera las organizaciones gremiales y sindicales tenían registro de esta información y tuvimos que irla construyendo, preguntando aquí y allá, oficinas de administración de universidades, de algunos sindicatos, fuimos armando como rompecabezas de estas bases de datos y logramos construir estos 20 años de registros salariales que realmente estos grupos, los profesores universitarios y los maestros son de los más grandes de la administración pública en Venezuela. Nosotros ya es una cosa que en Pro Da Vinci tenemos mucho tiempo trabajando el tema de generar datos propios para poder explicar dificultades que viven los venezolanos y poder generar justamente esos datos que las autoridades no entregan en Venezuela. Incluso una de las dificultades a las que nos enfrentamos durante este trabajo fue la dualidad entre las cifras publicadas por el gobierno y las cifras publicadas por los poderes controlados por la oposición. Lo que estamos acostumbrados en Venezuela es que tenemos que trabajar con ambos datos y sabemos que la realidad es algo que está entre esos dos puntos. Bueno, estamos haciendo un trabajo que quizás con algunas otras empresas privadas es generar los datos que el país no tiene. Que el país no tiene, que el gobierno no tiene, que no lo tuvo en el pasado y que todo este tema de datos abiertos, de solicitud de datos a los gobiernos en Venezuela eso no lo tenemos. Mucha gente trabaja con datos filtrados, unos pocos datos públicos que el gobierno divulga que de hecho esporádicamente los divulga, a veces los deja de divulgar. Pero a nosotros nos ha tocado empezar a recopilar nuestra propia información y montar nuestras propias bases de datos con esto para entender un poco qué está pasando en el país.